donde los guitarristas profesionalmente exponen para ustedes y los cantores expresan y es un honor para nosotros que un hombre humilde de garnaderita y de atalaya de una familia extraordinaria, hablamos de don Félix Roble está Chiquito Peralta, Raúl Mendoza en el torrente de Gallino América y en el torrente de Gallino América a veces siento que el canto cicatriza las heridas que nos permiten la vida no seguir sufriendo tanto don Roberto Villarreal y familia, saludo, inicia el cantor sentimental de la espiguita de Pesá, provincia de Rera está en tierra del nazareno, en la casa de la cultura con mucho cariño y dulzura Richard Rodríguez es que alegría estar hoy en Atalaya yo soy muy seguidor y devoto mi Jesús de Nazareno que me cuida y me guía al igual que de la Virgen de Guadalupe siempre los cargo, aquí en mi pecho, en mi cartera, en mi casa tremenda la guitarra española, en mi padre esta niña sale folclorista neta por la mañanita oiga la mujer bonita le cantaré a Félix Roble le cantaré a Félix Roble un amigo que contado que es un hombre destacado y es un amigo muy noble Dios le ha regalado el doble en los años que transita y el hijo de Esquiguita se llena de regocijo del poder cantarle a un hijo grande de Garnaderita Mendoza Mendoza Feralta Feralta y Mendoza Llora Llora Ay, 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 ay ¡Yee! Oiga la morena bella, oiga la morena bella, bella pau Si me adorara La luz del cielo bendita, la luz del cielo bendita Brillaba por el sendero y un día 7 de enero la vida se daba cita Un hijo encarnaderita, un amigo servicial Que es un hombre especial, que ha valorado la vida El nazareno te cuida, Félix Robles, Portugal ¡Qué bien hombre, qué belleza! ¡Vaya la guitarra! ¡Ay, ay, 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 monedas! Oiga la mujer bonita, mi vida se fue con ella Guitarrita montañera, llévame a la montaña Feliz de ganaderita, del pueblo de la Atalaya Si mi mente no me falla, yo voy a cantar de ahorita Una historia muy bonita, leí de manera tal De una manera especial Este verso se lo brindo El hijo de Gumercindo y de Teresa Portugal ¡Lala la 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 la! ¡Chala guitarra! ¡Oye, oye, oye! ¡Ajá, oye! ¡Aí! ¡Llama Paco Flores que te van a sacar los ojos! ¡Chala guitarra! ¡Oye, oye, oye! ¡Ajá, oye, oye! ¡Ajá! ¡Aí! ¡Chala guitarra! Música Ay, 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 hombre, morena de la alma mía, ay, 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 y morena Perdón por desear tu beso, perdón por desear tu cuerpo Perdón por desear tus labios, por quererte tanto Perdón El amigo Félix Robles Gran amigo de Custodio Que hasta el último episodio Con él siempre fue muy noble Música Sin que de edad lo desdoble Convertido en sentinela Esta décima espinela Le canta con regocio Al padre de nueve hijos Y el esposo de Gabriela Música Cuatro hijos y seis nietos Música Cuatro hijos y seis nietos Lleva al lado de Gabriela Que lo ama, lo consuela Con un romance completo Música También según interpreto Le canto en esta ocasión Porque Custodio Pinzón Me pidió esta poesía Que su amigo le nacía Del fondo del corazón Música Mendoza 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 Junto a Gabriela, su esposa Junto a Gabriela, su esposa Él ha formado un hogar En concordia familiar De forma maravillosa Hay que decir otra cosa El aspecto como tal De enfoque sentimental Está basado en amor Así bendice el Señor A los Robles, Portugal Sí, es bien, es bien ¡Viva la vieja! ¡Viva la vieja! Na, 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 na Y Morena Oiga la mujer bonita Mañana me voy con ella Guitarrita montañera Llévame a la montaña Junto a Gabriela, su esposa Ha vivido muchos años Sin mentiras, sin engaños Vivió una vida preciosa Voy a decirle una cosa Que usted de familia noble Viene de familia pobre Por eso pedir no dejo Por ser tan hombre parejo Un aplauso a Veli Robles Echa la guitarra Sentimiento a la guitarra Echa la guitarra No me gusta darle la espada al hombre Pero como hago footnote al hombre Y el baton Y la guitarra La guitarra Shortly aussi Caole una guitarra Echa la guitarra Passe en cheese � Ay, 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 hombre Parece que voy llegando Al bello valle de arena Los ojos tuyos morena Son los que me están matando Déjame llorar Déjame llorar por mí que no lo merezco Déjame llorar Déjame llorar por mí Que no lo merezco Déjame llorar Déjame llorar por mí que no lo merezco Déjame llorar Déjame llorar por mí que no lo merezco ¡Oh, oh, oh, oh! TV Joven trabajó teniendo la iniciativa y en más de una directiva con afán participó. A sus hijos educó con dignidad y renombre y sin que nadie se asombre a sus hijos sin rebajo les enseñó que el trabajo siempre dignifica al hombre. Bendiciones Félix. Félix, mire quiero aprovechar, abro paréntesis, para enviarle un saludo al profesor, al señor Didi Momela, hijo allá al fondo, la gente de la mesa. Cuando nosotros iniciamos a cantar, iniciamos allá en su jardín, cuando yo cobraba 70 y 82, ahora que estoy en 3 y medio, me llama, hola Richa, ¿cómo estás? Saludos, hijo. Paco Félix me contó que él tiene ya 6 nietos y que tiene 3 bisnietos que el señor le regaló. Él muy contento me habló que él aún no se detiene, que su fuerza la sostiene, porque a él se le respeta y que la última bisnieta es la que más salsa tiene. ¿Cómo no? Vamos a brindar un aplauso, vamos a brindar un aplauso, vamos a ver lo que estamos gozando del espectáculo de Cantadera. Gracias. Eso es para los artistas y para los homenajeados. Muy bien, entonces Paco, ya usted es parte de la familia, así que como colegas y amigos, porque aquí está la licenciada y el licenciado Custodino. Custyama, este es un tsunami de fiesta, compa. Muy bien, señores y señores, es verdad que fuerte el aplauso para Félix Robles, el homenajeado en la fecha de hoy. Como parte de la familia, nosotros queremos agradecerle de manera muy especial la promoción de Custyama, a la licenciada Angélica, a Custodio Pinzón, con este gesto muy bonito para el amigo Félix Robles y su distinguida familia, que han sabido de esta manera homenajearle, de esta manera reconocerle también por esa labor, y sobre todo una persona humilde, una persona sencilla. Hace más o menos unos 15 años conocemos a Félix Robles, que de verdad era una persona centrada, una persona de principio, de familia, que de una u otra manera ha sabido llevarlos adelante dentro de la humildad, pero con ese tesón y sobre todo ese esfuerzo de familia, ha sabido llevar pues adelante a su gente. Así que don Félix, a nombre de Promociones Custyama, Promociones Custyama, tiene bien hacerle a usted este reconocimiento, este cuadro, este reconocimiento por su labor de gente, por su principio, por su don de gente, y que por supuesto ha sabido llevar. Entonces, don Félix Robles tiene unas palabras. Yo dije que no iba a hablar porque no tengo vocación para eso. Pero primero, tengo que darle gracias a Dios. Segundo, a mi familia. Y tercero, a Custodio y su esposa, por tan grata distinción. Yo jamás esperé esto. Gracias, gracias, Custodio y familia, señora. Que Dios me lo bendiga. Bueno, como no, dice por acá entonces, Promociones Custyama otorga reconocimiento a don Félix Robles. Nuestro pueblo hace de un sol que alumbra su pasado, su presente y su futuro. Eso es el gran hombre para Atalaya. Es el cauce de la alegría, de la amistad y del amor por lo nuestro. Por eso, te decimos mil gracias por tu don de gente, amigo de los amigos. Dios te bendiga, Félix. Dado en Atalaya los 27 días del mes de noviembre 2018. Muy bien. Así que, venga el aplauso para Félix Robles, homenageado precisamente. También tenemos otro obsequio por parte acá del maromero. Del maromero Raúl Mendoza. Exactamente. Vamos a esperar un momentito entonces. Por parte del maromero Raúl Mendoza, que es un artista en el departamento de cuerdas. Y es un artista también, en cuanto a la confección de estos artículos. Muy bien. Una carreta de trabajo, hermano. Muy bien. Los huelles y mucho más. Acá, para el ente, para la cámara. Exactamente. Son momentos especiales que nos regalan la vida y que, sobre todo, Dios nos da para recordar siempre. Gracias, maromero. Muy bien. Gracias por ese detalle, hermano. Para don Félix Robles. Me decía, maromero. Bueno, como no, solo un momento. Bueno, un momento tan especial es que uno se lleva en la vida. Esto es lo único que queda. Loco, el reconocimiento. Y como decía el verso, los homenajes, el reconocimiento se dan en vida. Ahora, venga para acá, Félix. Venga, ponde va, hermano. Dele al señor un ratito allá, tranquilo. Bueno, don Félix, tenemos también algunos patrocinadores. Que se identificaron con usted. Donde Promociones Cusciama también hizo ese esfuerzo. Y a través de algunos patrocinadores tienen algunos detalles importantes para usted. Así que, custodio Pinzón. Buenas noches. Félix. Primero, hoy no la tenemos presente, pero también te hace acreedor de una cama doble, completa, que va a ser entregada en tu casa. Mañana se la hacen llegar. Olmedo Vega, primer patrocinador de este evento del homenaje a Félix Roble. Muy bien, primer patrocinador, el ingeniero Juan Chimpo Veda. ¿Cómo no? El honorable Chimpo Veda te hace entrega de 100 balboas. A don Félix. El honorable Chimpo Veda, 100 balboas. Muy bien. ¿Quién sigue entonces? Muy bien. Joel Ceballos. De constructora Joel Ceballos. Muy bien, entonces. Entonces, a esa entrega también nos aportó 100 balboas para Félix Robles. Vengan el aplauso, señoras y señores. Muy bien. Próximo año me lo he de ahí a mí porque está buena la vaina. Está buena la vaina. Estos son los homenajes extraordinarios, hermano. Homenajes que no se olvidan. Sí, porque mira que yo he visto homenajes donde la persona gasta más de lo que... que lo que recibe. Este homenaje sí vale la pena. Bueno, entonces. Tenemos entonces otro padrino. ¿Quién es? Otro padrino, hermano. Bueno, entonces, señoras y señores, queremos anunciarle... que a nombre también de patrocinadores importantes... Taller... ¿Qué dice? Rectimotor. Ya lo saben entonces. También patrocinó. Muy bien. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí entonces? Tenemos todo en cuanto... ¿Qué dice esa letra, hermano? ¿Será que ya nos vemos? Ah, bueno. Reparación de cabezotes. Tenemos reparación de cabezotes, cigüeñales, bielas, bloc de motor, soldadura especial, tornería en general. Estamos ubicados en calle décima final, frente al campo de juego de la Universidad Nacional. Con gusto lo atenderá Aníbal Serrano, gerente general, al 6605-1995. Tercer patrocinador para don Félix Roble. Taller Rectimotor, ya lo saben entonces, también se hace creador. ¿O aportó? Un cheque. Es un cheque. 160 balboas. ¡Venga, el aplauso! Rectimotor. Félix Roble, a nombre de Félix Roble. Nada del portador, sino Félix Robles. Exactamente, a nombre del taller, Rectimotor. Félix. Ajá. Rinsa S.A. Muy bien, Rinsa S.A. También le va a hacer entrega posteriormente de un Nissan. ¡Ah, no! De 100 balboas. ¡Oh! ¿Te das cuenta? De 100 balboas. Ya lo saben entonces. Sí, entonces, don Félix, estos son los reconocimientos, y no precisamente por lo económico, sino, ¿sabes qué? Son unos detalles importantes de parte de Promociones Cusillama, que uno se lleva en la vida. Esto es lo único que a uno le queda, los esfuerzos, las amistades y los reconocimientos que se dan en vida. Gracias, Promociones Cusillama. Cusillama. Parte de la familia, que le decían las palabras, como no, con mucho gusto. En nombre de mi mamá, de mis hermanos, de los nietos y bisnietos, queremos agradecer a Custodio y su familia, porque la verdad que veníamos a un homenaje y no esperábamos tantos regalos y tantos reconocimientos, y eso nos llena de satisfacción, y la verdad que estamos en deuda con ustedes, pero sobre todo agradecidos por este acto tan bonito para mi papá, que va a cumplir 71 años el 7 de enero. Gracias. 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 Venga ese aplauso para Félix Robles y familia. Así se hacen los homenajes en vida, en alma y corazón. Entonces, muchísimas gracias, Promociones Cusillama. Muchísimas gracias, Promociones Cusillama. Tiene algunas palabras, Custodio. No. Nos vamos en el verso de la mitad. Oye, Custodin, familia, que Dios les dé salud. 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 Salud.